Te han sido y la verdad no le interesa Saber por qué razón fue que lo hiciste Crea que me voy a sentir solo No crea que me voy a sentir triste De más hay quien me quiera dar consuelo De más hay quien me haga compañía Fuiste si ya no ves lo que es la vida Tan solo fuiste tú la que perdiste Creíste verme lleno de angustia Creíste verme lleno de dolor Soy trágico y no pierdo en vano el tiempo Porque tengo las caricias de otro amor Soy trágico y no pierdo en vano el tiempo Porque tengo las caricias de otro amor Si te fuiste y te, ahora tengo con querer Si te fuiste y te, ahora tengo con querer Si te fuiste y te, ahora tengo con querer El día que arrancaste es para vuelta La otra el timbre tocando Si te fuiste y te, ahora tengo con querer Fuiste tú la que debí ese amor Ese amor puro y bueno Si te fuiste y te, ahora tengo con querer Esta tarde vi yo ver, vi gente correr Y no estabas tú Y recuerda mamá, que ahora me encuentro yo feliz Te fuiste y te fuiste y te fuiste Si te fuiste y te, ahora tengo con querer No, 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 quiero verte por mi lado Y tampoco por mi camino Si te fuiste y te, ahora tengo con querer No quiero recordarme de ti Viva mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.